Psst, psst Tratero Oye, escúchame Si Te has enterado de que Amanda Esta Embarazada Que si te has enterado Que Amanda Esta embarazada Si Llevas un mes Sabiéndolo y no me lo has comentado Que mal Amigo eres Ya no somos tan amigos como Grecia Pero bueno Y que o que sabe quien es el padre Porque ya Ya no la conocemos Sabe quien es el padre Tu tambien piensas que no tiene niña Es que ya siempre Si Dígame En que puedo ayudarle A que haga mi trabajo Vale Sabe Sabe que tiene las cajas automáticas De pago automático Puede ir Y cobrarse sola Si Es que estaba en medio de una conversación Pero bueno No pasa nada No pasa nada Dígame En que puedo ayudarle O servirle Que quiere que le pase la compra Vale Póngame aquí sus víveres Solo esto Ah que hay mas Vale Vale Sabe que hay pollos mas grandes que este Bueno Y que usted come como un pajarito Bueno 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 Es cosa suya Y su estomago Si esto le es suficiente Pues Perfecto Lo que usted diga Lo que usted No vamos a hacer Un aumento por favor La maquina Está bañando Ok Vamos a leer Le paso otra vez Perfecto Ahora si En serio Un solo maíz No se No me lo cogí No me lo cogí, espérese Sabe que tenía que pesarlo Las frutas Se pesan primero y luego se ponen En una bolsa Con el precio que te ha dado la máquina De dentro Así me lo traes y yo simplemente lo paso Pero bueno, como sea Voy a hacer el trabajo doble A ver Vamos a poner el peso de maíz por aquí Ok Ok, ok, ok Perfecto Ay no Y tiene más fruta Ya, ya Ya sé que no lo sabía Y por eso ha traído toda la fruta Separada Pues si quiere que ese Total Yo quiero que me echen llega aquí Vale Leche Este Este De 500 dólares También no quiere pasar Sí Sí Pero ven Ok Ok Nada No sé Es que veo que esto es para pelorizado Y Usted es calvo Para que lo quiere Para que lo quiere Ah, para su hija Vale No pasa nada Tranquila Espuma para evitar Chicles Y para que los quiere Ah, vale Ya sé que no me importa Lo que usted está comprando Es mi deber Es que Es mi deber Como empleada Saber para que compran los clientes Las cosas Así que Si le gusta Bien Y si no Ahí tiene la puerta Platanitas verdes Y que Están buenos ¿O qué? Sí Luguitas Luguitas En fin Eso es todo lo que tiene Ah, vale El pegamento También Vale Y para que quiere Pegamento Tranquila Vale Perfecto Ya está Vale Ahora le digo ¿Cuánto es todo? Y ¿Quiere una bolsa ¿O no? Para que pueda recoger Sus cosas Y meterla adentro No Yo no recojo Bolsas No Yo no le pongo Las cosas En la bolsa Porque no es mi trabajo Solo tiene que hacer usted Porque son sus cosas No las mías En fin Políticas de la empresa Ah Sí Políticas de la empresa Como sea Si quiere ponga una queja Hable con quien quiera Mire Todo le ha salido A 900 dólares Con tarjeta o en efectivo Si quiere ponga una queja Con el encargado Con tarjeta o en efectivo Usted ha comprado una gift card De 500 dólares Entonces Lo normal es que salga tan cara Yo no tengo la culpa Obvio En fin Como sea Con tarjeta o en efectivo O quiere sacar el voucher Porque si quiere sacar el voucher Yo se lo quito Y su compra No se queda tan cara Me ganaste Entonces se lo queda Perfecto Perfecto Pero Usted va a tener que poner Las cosas En la bolsa No se lo voy a decir Unas veces Yo no hago ese trabajo Y si no está de acuerdo Puedo llamar al encargado Ok Perfecto Vale En efectivo Perfecto Gracias Lo voy a contar Vale Está todo completo Me lo estoy guardando Es que es mi propina Sí Ahora le doy su cambio Tenga aquí Tiene 10 seguros Claro Su cambio Ok Bueno Cuando quiera puede Recoger Todo Dios lo tenga En su gloria Ok Vale Vaya recogiendo Las cosas Rápido Patroclo Patroclo Estos clientes Se creen aquí Somos esclavos O algo No No Fíjate Tengo ganas ya De irme De este trabajo Voy Tengo ganas ya H Co Tengo que Tengo que Gracias por ver el video.